Mi historia empieza por el final Mi último día en la tierra Mi último beso en tu portal Nuestra última noche bien Las cosas siempre se acaban No importa el acto de fe Tras el mañana solo arde el ayer Tu pelo sobre mi agua Recuerdo que capturé Las noches de las espadas Nos condenaban después Y el río surca la vida Y el mar impone su ley Y tras la calma La tormenta ocurre fiel Si empiezo por el final Es solo para entender Por qué todo acaba Por qué eres tan cruel Mi ego destruirá Cualquier otra situación No voy a caer Las veinte horas Punto final Fin de la historia Otro recuerdo Otro recuerdo Para entrar Otro cuerpo De mujer Mientras me arruga La vida Mientras me quemo Otra vez Tras el mañana Solo arde El ayer Mientras me Mientras me arruga la vida Mientras me quemo otra vez Tras el mañana Solo arde Hell are you Tras el mañana, solo arde el ayer. Tras el mañana, solo arde el ayer.